Pixabir Rafazo del año 1997 es una película argentina dirigida y escrita por Bruno Estañaro e Israel Adrián Caetano. Cuatro amigos, una ciudad, una única salida. El cordobés vive con sus tres amigos y su mujer embarazada, Sandra, en la misma casa. Los cuatro forman una banda de adolescentes marginales que pulula por las calles de Buenos Aires y vive del robo. Pero no actúan por cuenta propia, siempre cumplen órdenes de alguien que les quita la mayor parte del botín. La filosofía de vida del cordobés y los suyos consiste en que mientras no les falte la cerveza, la pizza y los cigarrillos, todo es soportable.